Hola hermanos, este es el pastor Antonio Menzel, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Gálatas 6.14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oremos, Padre Santo, que lo más importante en mi vida siempre sea Jesucristo, que yo pueda disfrutar las bendiciones que me das, además de la salvación y la vida eterna en tu presencia, incluso a mis seres queridos, la salud física y tu provisión material. A la misma vez que la presencia del Espíritu Santo, quien está conmigo por mi relación personal con Jesucristo, siempre sea la bendición que más disfruto y valoro, y que yo haga cualquier sacrificio o acta de obediencia para acercarme cada vez más a Él. Que me aprecio por lo que Jesucristo ha hecho por mí, me haga amarle tanto, que yo cargue la cruz que Él tiene para mí, con cada vez más gozo y eficacia. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.